Hey muy buenas Youtube, aquí Soki comentando y bueno, les traigo un gameplay de plantas contra zombies que si os gusta muchísimo y bueno, hoy no es 2.0 y la razón es porque la cámara web me va mal y... iba a grabarla con la con la cámara de vídeo pero está sin batería, así que bueno, como tengo que grabar ahora justo, hoy además solo va a haber un gameplay el domingo, así que normalmente suelo subir dos, pero hoy estoy bastante maliado de tiempo, porque aparte estoy preparando los vídeos para la semana que viene que sabéis que me voy a Madrid, entonces tengo bastante curro aparte de cosas de la universidad y eso así que hoy solo un vídeo, plantas contra zombies en el 2.0, pero bueno, espero que lo paséis bien, el tema del micro sé que algunos decís que se oye un poco raro es que tiene una especie de cancelación de sonido externo, que cuando no hablo se silencia al solo, básicamente, entonces sube muy de golpe el audio, por eso a vosotros nos gusta pero de todos modos tengo el micro viejo por ahí, no sé si ponerme a grabar con él pero a mí me resulta mucho más cómodo este micro por eso lo estoy usando, porque si no tengo que andar con dos cascos y es muy incómodo de todos modos, vamos a buscar una partida de multijugador, no sé qué modo de juego elegiré y cuando tengan la partida cargada nos vemos, hasta ahora bueno gente, yo estoy por aquí cargando este mapa que es bastante complicado de atacar como me toque de zombies, si me toca de flor me he coronado porque es muy fácil defenderlo así que bueno, ese mapa a mí personalmente me gusta, pero ya os digo que es complicado de jugar y a ver que nos toca si plantas a zombies, aquí estoy cargando el mapa y todavía no sé así que parece que está a punto de comenzar, si me toca zombies yo normalmente suelo jugar con el soldado y si me toca plantas, me habrá tocado plantas no sé exactamente qué planta cogerme creo que el cactus del futuro como lo enseñé poco el otro día, creo que va a estar bastante guay además mata mucho vamos a empezar ya a ir al punto vale, el punto está aquí ha ido la olla vamos a dejar minas en el punto aquí aquí y aquí y vamos a coger la zogulla voladora bueno no, es verdad tenemos que probar la habilidad que nos dieron el otro día no sé lo que hace exactamente parece lo mismo pero con otra skin, ¿no? interesante la voy a liar, la voy a liar la lío, la lío si me llego a esperar un poco más la liaba ahí, ¿eh? ¿por qué no le han dado las primeras balas? ahora sí me pensabas que me iba a quedar quieto para que me digas con el misil, ¿eh? me están yendo en falla estos, ¿eh? ojo, ¿eh? ojo y esta gente, ¿qué lleva? son todos ingenieros corriendo con el martillo mecánico, ¿eh? hostia cuidado que estos son esos todos tienen pinta de saber jugar, ¿eh? ojo a ver que poner minas o algo ahí entran todos a saco con el martillo mecánico es súper complicado matarlos ¡eh! me dispara de arriba con la de hielo vale, vale tú tranquilo que estás muerto la siguiente vez que renazca no te preocupes ya lo han matado, de hecho no quiero que me revivas no me revivo yo solo que estamos cerca de base vale, ahora sí toma por saco voy a matar a los que están campeando lejos si le doy algún tiro, mejor, ¿no? vale, ahí está el de hielo no sé por qué hay veces que no le dan los tiros o sea, le impactas pero no lo matas me lo han quitado le iba todo el cráneo ese mega disparo, ¿eh? me está disparando el de hielo me acaba de dejar vale, lo acabo de ver además ahí está, te pillé este cactus está OP o sea, está chetao los drones suyos de hecho voy a sacar el mío me puedo liar mucho, ¿eh? cuidado he perdido la base estoy viendo que recarga muy rápido la habilidad de este drone vamos a dejar la patata se la acaban de comer entera la mina sí señor yes sir toma cebollazo que te acabas de llevar a los ingenieros por ahí otra mina que se acaban de comer y yo me voy a esconder vamos a esperarles en el respawn aquí como un campeón vale, parece que están yendo por la otra parte no por Néstor y yo así que me lo han gramado siempre intento cargar el disparo cargado porque hace muchísimo daño ya habéis visto lo matas de un disparo cargado si le das en la cabeza básicamente y si no lo dejan muy tocado de hecho creo que por aquí venía el voy a pillarles por detrás el teletransporte porque no va a venir ninguno yo creo que ya por aquí o sea, se van a limitar a renacer en el teletransporte y yo se la puedo liar bastante si no se dan cuenta de hecho vamos a poner la mítica trampa de muro y mina para que cuando la salten se la coman y parece que van a estar renaciendo efectivamente no me acordaba que la base estaba tan cerca acabo de columpiar bastante vale, pues ahora que sé dónde está la base que no me acordaba vamos a llamar al dron y con el dron lo petamos desde lejos de hecho joderla, que están liando los tíos este dron tiene la habilidad muy... o sea, tira muchos misiles no es como el otro que tira muchos de golpe sino que puedes tirar varios estoy súper atrás ahora mismo, eh bloqueado me refiero no con el dron me he matado yo mismo el dron pero no pasa nada porque ya estoy aquí otra vez tengo que avanzar un montón a joder la torreta son puntos y puedo pillarles respawn aunque parezca una guarrada las voy a liar bastante no se dan cuenta que estoy aquí y se la puedo liar mucho acaban de entrar el disparo y nace otra vez el ingeniero acaban de construir el teletransporte se va a ir tocado va a ir calentito se va a empezar a colar ya bastantes el respawn voy a hacer una cosa voy a hacer la mítica trama de según nazcam bamba así pica las minas estoy liándose laquillo solo en el respawn bueno por lo menos le se molesta un poco ¿no? estaba ya todo el equipo intentando venir a por mí la verdad es que le estamos haciendo bastante bien pero hay que intentar defender un poco mejor a ver ese que está ahí si asoma muere y le acabo de oh, oh, oh la voy a tirar cochaba a través de la rendija le doy a la columna o sea se puede ser tan atravesado córrete ese misil los bot a mí lo siento pero no me molestan demasiado más saco la otra saco la otra joder macho estoy todo el rato limpiando el punto pero los cabrones siguen entrando creo que me acabas acabo de comer otra mina una robada que me acaban de meter oh, he fallado ¿qué dices? le he dado de pleno vamos a zope te bajas ya este capturso está muy cheto he matado con una mina a uno vale vamos a intentar defender bien este punto a ver primeramente vamos a intentar localizar dónde está su teletransporte parece que en la derecha así que vamos a poner minas dentro del punto bueno, wepa esto no igualmente vamos a tirar ahí un que ha parado este si te quedas parado te reviento me está pegando me han dejado congelado encima me están pegando desde arriba ¿no? sí vale, no pasa nada le hemos liado bastante con el dron no quería ponerme el dron la verdad pero bueno ese del el de hielo se está librando muchas veces del pepinazo final vale, mata un bot ese no es un bot y te había quedado uno dentro que acaba de morir va, va, va matar a ese a mí no me disparéis chicos que soy un una planta matar a este matadle me ha costado me ha costado caer a ese madre mía que durito que me revientan seguro a ver que alguien me cure he ido un médico por favor me acaba de comer un bot la mina mata un bot a ese estaría muy tocado si no a través del humo no pasa nada lo mata un compañero recarga 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 jam shot jam shot oh, me ha reventado de arriba va, va que solo queda un minutito y pico este lo aguantamos este lo aguantamos estos son buenos los enemigos son bastante buenos son buenos también en el tema bajas pero son muy buenos yendo al objetivo o sea, lo hacen muy rápido muy bien además muy organizados así que voy a poner minas muro mina mina que cabrón este no muere el esquimal no muere ni para dios ¿cuánto vamos en duelo personal? bueno, vamos 3-4 estamos picadetes va a revivir vale, vale guay mueren acaba de comer la mina un bot llevo trabaja gratis nos escondemos un poco vamos a este despistadillo eh, me la han quitado puedo robar ese se la liamos dejamos una mina y ya estoy muerto habría que llevarse a alguien a la tumba ¿se comerán mi mina? si, ¿no? ¿se la comerán? no, creo que la han visto por eso estaba disparando vale, nos quedan dos puntos por defender ese se va a llevar un tiraco si, se la ha llevado pero no sé por qué no le salen la vida que le queda tío, muérete o sea, te acabo de dar uno cargado y otro un poco cargado y luego le he dado más ese pavo no sé si tiene alguna cosa extraña en serio no es normal lo que aguanta ese, ¿por qué no le ha dado el tiro? se ha fallado se acaba de llevar un viaje bastante importante voy a cargar el tiro bien aquí tengo ángulo dadme a limpiar la base ya porque se están empezando a colar muchos vale, vale, vale a ver, para atrás para atrás para atrás están yendo por la derecha todos ellos tengo que intentar limpiar los del monte que son los que están jugando las narices y ya era un humo mierda, he fallado un caos aquí impresionante, macho nos la van a conquistar ya es que tiran un humo se meten los ingenieros con el martillo mecánico y es CG lo más detrás, detrás, detrás detrás he estipillado con algo no puedo mover ahora creo que me habían congelado puedo escapar ¿podréis escapar? ¿me curáis? vale, vale, vale tienen que venir por aquí así que vamos a preparar el disparo roban creo que también pueden ir por otro sitio pero bueno ¿otra asistencia? madre mía me estoy forrando asistencias ¿eh? es normal esto aquí creo que no tienen teletransporte para montar creo no lo sé exactamente vale, me acaban de pillar por la espalda ¿cómo? ¿de han nacido ese hombre? bueno, lo que hay que hacer ahora madre mía 35 bajas lo que hay que hacer ahora es defender en la torre gigante pero es que nos sacan dos personas eso se nota bastante no sé por qué la score está desordenada vale, vamos allá puedo matar a uno con una mina están petándonos desde arriba el este hay que subir está más perdido que está pegando el el veneno mantó a la cara chaval bien cargadito que iba no doy más abasto yo aquí a ese le he dejado un toque darlo ¿qué dices? 100% de salud ¿lol? ¿en serio? si le he hecho ciento y pico de daño está pasando cosas muy raras esta partida nos van a ganar de calle o sea lo que tienen que hacer es pegar a la planta gigante al tallo y lo tienen ya hecho prácticamente lo que no sé es por dónde vienen ellos ahí te comes la mina voy a cargar el disparo por si viene alguno más por aquí bien entonces a ver que te cures con la estación esa vale pero que no te cura toda la vida en un instante ¿sabes? ya la ha curado voy a dejar una mina rápido aquí vamos a hacer que pique un poco con esto otro más estoy aguantando aquí como un machote chaval que me mata que me mata matarlo matarlo se lo come están petándonos vale vale vamos a poner aquí otra mina por si acaso no me cura nadie tío no hay médicos en nuestro equipo médico por favor vale están entrando por la otra puerta ahora así que vamos a la otra puerta vamos a coger un poco de vida del girasol hay uno enfrente no le veo va a acabar de entrar otra más voy a poner una mina aquí otra más dando disparo que hay otro aquí en el borde no lo puedo llamar está muy tocado igual no creo que lo aguantemos 46 bajas hostia la que me estoy forrando y no creo que aguantemos lo que queda otra más vamos 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 que quedan solo mete la mina no se la come ¿por qué? ahora se la ha comido ahí está vale hemos perdido voy a matar a esta aunque sea este es como yo este es al timbanqui tiene más ventaja porque va con una automática pero vamos no me mata el tío la puntería tiene un poco en el culo queda nada la flor y quedan solo 10 segundos a ver si la conseguimos defender no esto había nacido yo aquí tío bueno me acaban de dar un montón de puntos y hemos estado a punto de ganar la partida la verdad es que ellos eran muy buenos y pues bueno el equipo debería haber defendido mejor es que nos han quitado un montón de vida del principio no sé por qué nos han quitado vida tan rápido bueno ha sido una partida bastante completa ha sido una partida bastante larga espero que os haya gustado seguramente la habéis visto a trozos porque para verla de golpe es un poco un poco pesado pero bueno me acabo de llevar 10.000 puntazos casi 48 bajas yo creo que está bastante guay con he sido el que más racha ha hecho y el que más ha matado ahí está racha de 12 y 48 bajas así que como siempre y siempre que subo un vídeo de plantas contra zombies pues lo que voy a hacer va a ser abrir un sobrecito no sé si el vídeo lo habré cortado en dos trozos o lo habré dejado todo de uno pero bueno bueno como decís algunos tampoco las plantas no siempre ganan también pueden ganar los zombies es más complicado pero oye si además esta partida éramos menos también eso también se nota como os he dicho ser menos vamos a ver la tiendecita hombre me quedan 2.000 solo para el paquete para un paquete de 20.000 pero bueno por abrir un sobre vamos a abrir este a ver que me dan una parte para un zombie tocho vale y esto que es ah una cagada de pájaro encima del pobre tío que pasada esto es un arma nueva y esto son bueno unas gafas 3D ahí a tope y esto son consumibles para el modo horda así que bueno si más chavales esperado que os haya gustado este gameplay si os haya gustado pues dejanos me gustan favoritos suscribirse para más adiós i'm waking up i feel in my bones enough to make my system grow welcome to the new age to the new age welcome to the new age to the new age i'm 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 i'm